Incluso, ustedes revisan el acta... El ex asesor del proyecto especial Chinecas lideró la marcha convocada este viernes 2 de octubre en la que la población pidió al gobernador regional la separación de Gastón Barúa del proyecto especial Chinecas debido a la politización a favor del proyecto Xavi Mochic y su simpatía por el gobernador de la Libertad César Acuña Peralta. Nadie cataloga su profesionalismo, incluso el gobernador lo trajo para sacar adelante Chinecas y eso fue una gran muestra de traer un buen profesional, pero lastimosamente no ha politizado el tema. Él ha totalmente politizado el tema en el sentido de apoyar que las aguas se vayan a Chavimochi, en apoyar que Chinecas se transfiere al gobierno central y en apoyar abiertamente la campaña del ingeniero Acuña a la presidencia de la República. Yo creo que la institución del Estado, como es Chinecas, no se puede politizar para apoyar una campaña política. ¿Qué acciones van a tomar a partir de ahora? Las acciones solamente es una movilización pacífica, una movilización espontánea, no sé cuántos habrá, si nos apoyan 5, 10, 20, de igual manera vamos a hacer una caminata y al finalizar vamos a llamar por teléfono al gobernador o vamos a tratar de comunicarnos con él y manifestarle nuestro clamor y nuestro pedido. ¿Usted considera que el gobernador va a tener en consideración lo que usted... Yo creo que si el pueblo lo pide, que es el pueblo el que lo ha elegido, yo creo que el gobernador al menos lo va a evaluar. Chávez Ayala mencionó su presencia en el último acuerdo firmado sobre el proyecto especial Chinecas y manifestó que el gobernador regional, Waldo Ríos, no estuvo presente debido a que ya sabía de la dirección política que Gastón Barúa había asumido. El acuerdo se debería tomar yo creo que con la visita del mismo gobernador. Si se va a realizar un foro tiene que estar el gobernador presente. En este caso el señor gobernador no estuvo presente porque ya habíamos recibido la comunicación del correo electrónico. Ya habíamos recibido la... Incluso, ustedes revisan el acta, yo no he firmado esa resolución. Yo no he firmado ese acuerdo. ¿Por qué no lo he firmado? Porque ya habíamos visto la politización que existía. ¿Hasta ese día usted tuviera...? Hasta ese día. Yo ayer me acaba de cesar a las 11 de la mañana porque me puse en contra de la politización que está haciendo con Chinecas. Yo creo que ese es el motivo principal, ¿no? Ahora, él va a salir a decir que hemos hecho un trabajo deficiente. Lo único que puedo decir a los periodistas es que vayan a asesoría jurídica y vean todo el tema que hemos ganado en el poco tiempo. Creo que en mi gestión como jefe de asesoría jurídica he ganado más casos que cualquier otro asesor en otros tiempos. El ex asesor, quien renunció a su calidad de representante legal de Chinecas, debido a este impasse, considera que el proyecto tiene todas las posibilidades de realizarse siempre y cuando sea de la mano del gobierno regional y bajo el mando de una persona idónea que no politice ni dirija el proyecto a otros intereses. Invito a toda la población chimbotana, a todos los chimbotanos, a todos los ancachinos, porque Chinecas es el futuro de Anglas. Y Chinecas sí se puede realizar ante el gobierno regional, por el gobierno regional. Solamente hay que tener un personal idóneo, que no se politice y que se realicen las adecuadas inversiones necesarias para el desarrollo de Chinecas. Lo que debe tomar el gobernador regional es la politización que ha hecho el ingeniero Barúa de Chinecas, donde dice que se debe retirar a Chinecas y se debe regresar al gobierno nacional, donde dice abiertamente el apoyo a Acuña y donde apoya que las aguas de Chinecas se van a recibir la guardia. Incluso, ustedes revisan el acta. ¡Gracias!